Bueno, interesante la entrevista con Pesquera, dejó dos otras cositas ahí. Pal de Japs, pal de Japs. Pal de Japs contra Jennifer, ahí interesante. Bueno, pero la invitó a que venga, aunque él no esté, pero que venga. Bueno, nosotros también queremos que venga. Aquí está Zoela Boy, la candidata al Senado por acumulación del PNP. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias a papá Dios nuevamente, gracias por la invitación. Licenciado José Nadal Power, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muy bien, un placer para mí estar aquí nuevamente. Oye, a mí me pareció interesante este planteamiento que trae Pesquera de la ausencia de Jennifer en el Capitolio Federal durante esta semana. Y me parece interesante lo que él destaca, que no hay un republicano dando cara por ningún lado. O sea, en este proceso tan importante, los puertorriqueños mismos de Puerto Republicano están ausentes. Que no sea Quiquito, que yo siempre voy por ahí, pero aparte de Quiquito, ¿quién más? Bueno, yo creo que los puertorriqueños, de hecho, necesitan que el liderato republicano de Puerto Rico, que es parte de nuestra clase política, asuma una posición y nos ayude a caberlear con esos compañeros de partido. ¿Quiénes son los que están en el poder del Congreso? Yo voy un poco más allá. Yo creo que ser republicano, o un puertorriqueño, puertorriqueña republicana, ahora mismo es como que, tú sabes, o sea, ¿por qué tú serías republicano si eres puertorriqueña? Bueno, pero ¿quiénes son los que están en el poder? Eso es cierto. Tú sabes. Pero que aprovechen y defiendan los intereses de Puerto Rico en su partido. Ya que lo eres, pues entonces algo es correcto. Bueno, es verdad. Pero estoy de acuerdo, sí, sí. O sea, en el momento más crucial, en el momento donde en la oficina del presidente de la Cámara, el tema central es Puerto Rico, y donde el presidente de la Cámara es republicano, no haya un representante puertorriqueño del Partido Republicano haciendo nada. Pero es que ahora, mira lo que dijo Labrador, este señor Labrador, republicano, lo que dice de que, mira, por favor, no hablemos del tema del estatus, ustedes tienen que resolver el problema de la economía en Puerto Rico. Nuevamente, me parece que no es tan claro de la importancia del problema del estatus. Pero lo traigo entonces, ¿no es cierto eso? Aunque lo diga un tipari, y lo dijo Jeff Bush también. No, 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 yo creo, de hecho, cuando Jeff Bush se entendió que dijo eso, su persona de prensa volvió a insistir. Bueno, luego de que los foralleras le dijeran, por favor, corrige eso. Bueno, lo que haya sido, pero yo te tengo que decir, yo creo, Yolanda, que Puerto Rico, y particularmente en este momento que estamos viviendo, ya muchos hemos concluido, y unos mucho antes, ¿verdad?, hace muchos años, y otros recientemente, que el asunto del estatus, el que somos colonia, que no somos una república, pero que tampoco somos uno de los problemas principales. Pero para bailar tango se necesitan dos, no estamos hablando de lo que quieran los puertorriqueños. Esta crisis acerca más a la estadidad allá en los Estados Unidos, donde se supone que se tenga. Yo pienso, y yo estoy en contra también de muchos planteamientos que ha hecho Labrador en el pasado, porque él ha sido bastante puertorriqueño en muchas cosas, pero la realidad es que yo creo que decir que primero hay que resolver el estatus, es poner la careta delante de los bueyes. Yo creo que es, ¿cómo se dice?, a la misma vez. Tú no puedes hacer dos cosas a la vez. Si a usted le ponen resolver el problema de los 400 millones ahora a finales de mes, y los dos billones al mes de julio o junio, y le ponen resolver el estatus, ¿cuál de las dos usted esconde? Es que nuevamente, ¿por qué vamos a escoger? ¿A cuál le da más importancia? Es que yo creo que una va de la mano de la otra, Alex. Es que una se tiene que resolver a corto plazo. Sí, pero yo estoy de acuerdo. O sea, la estadidad no va a llegar al 30 de junio. Alex, mira, por ejemplo, la Junta de Control Fiscal. Si la Junta de Control Fiscal es lo que se ve aquí en Puerto Rico como la alternativa, pues entonces tiene no solamente que venir a administrar la colonia que somos, tiene que venir a resolver el estatus, el problema del estatus, y por eso yo insisto que cuando me ponen la pregunta así, yo insisto en que ambos asuntos hay que atenderlos. La economía es mucho más importante. Si la economía de Puerto Rico... Pero si la economía va de la mano. No necesariamente. Si la economía de Puerto Rico no se arregla, no crece de nuevo, Puerto Rico no va a ser admisible como Estado. No va a haber tampoco una solidez como para una transición hacia una soberanía. No hay estadidad. Se nos vamos a congelar. Por eso le conviene a todos los grupos políticos en Puerto Rico concentrarse en el crecimiento económico que se puede lograr sin cambio de estatus y entonces hacer un planteamiento. Porque lo contrario sería lo que decía Romero en los 80, que la estadidad era para los pobres. Eso ha quedado por poder rotado. Y la estadidad, que yo no soy estadista, pero está más lejos que nunca ahora con esto. Pero es que a mí me parece, es que yo creo que el Partido Popular Democrático lleva demasiados años, demasiados años insistiendo en que vamos a dejar el estatus quo que vivimos todos los días y vamos a atender los asuntos del diario. Y hoy, ¿cuántos años? Bueno, yo tengo que decir que mi partido ha fallado porque no hemos sido lo suficientemente fuertes para aclarar la misinformation o desinformación del Partido Popular. Pero el problema económico de Puerto Rico es un problema más de mala política pública y de falta de estrategia por parte de nosotros los puertorriqueños. ¿Por qué no trabajamos ambas cosas a la vez? De acuerdo, se puede discutir el estatus, pero la política pública, la estrategia económica es más importante aquí. Oye, las mujeres votamos en contra de lo que la mayor parte de las personas querían, que era que no votáramos. Se luchó y logramos el derecho al voto. ¿Dónde están? ¿Los negros? ¿Dónde están los republicanos? ¿Dónde están los republicanos que ocupan las posiciones de liderato dentro del partido cabilleando a favor de Puerto Rico? Y Jennifer González ha estado ausente de estas discusiones. Allá estuvieron en Washington la semana pasada los dos precandidatos del Partido Popular Democrático. Que yo recuerdo la reunión de un campus cuyo único tema era Puerto Rico. Que yo recuerdo la primera vez en los congresos republicanos que se diera una reunión que el único tema era Puerto Rico. Exacto. Y llevamos cinco o seis vistas en el Congreso, corridas con relación a este tema. Para esos miembros del Partido Republicano en Puerto Rico, ¿qué es más importante entonces? ¿Ser miembro del partido o ser puertorriqueño? O es una finca privada para otro interés. Porque aquí está el momento de defender al país. O es una finca privada para repartir puestos federales. Una pregunta de otro tema más, para no dejarlo ir sin otros temas. ¿Cómo se explica que hayan 87 mil planillas más teniendo 300 mil o 400 mil personas menos en Puerto Rico? Y como tú explicas que tengamos cuántos millones de personas que van a votar que se registraron para votar. Sí, pero eso tiene explicación. Cuando ha bajado la población. ¿Se ha ido gente de Puerto Rico? Que no lo ha habido nunca, el 2.8 nunca. Ah, bueno, el caso federal es el que llevó el charlinado. Esa es teoría, en teoría. Ese caso obligó a registrar a todo el mundo aunque no votasen en las elecciones pasadas ni las anteriores. Ni aunque vayan a votar. El resultado es el absurdo que hay más personas inscritas a mayores de 18 años de las que hay viviendo en Puerto Rico a mayores de 18. Exacto, así que no hay 2.8 millones de personas para votar eso. En términos de las planillas, yo se lo adjudico mucho a la labor de fiscalización que ha estado haciendo el Departamento de Hacienda en los últimos años. Me parece que ha sido efectivo en poner a la gente en cintura, en enviar el mensaje de ahora no pagar tiene consecuencias. Esa siempre ha sido la ley, pero lamentablemente no se ha cumplido. Digo, consecuencias para los individuos, no para el gobierno, porque el gobierno hasta la ley de moratoria dice que pueden decidir no pagar nada. Pero la ley obliga a todos los ciudadanos que hayan ganado de ingresos y eso hay que cumplir con la ley. Ahora, yo regresando entonces a la lista de electores y a la Comisión Estatal de Elecciones. No hay chavos ni para papeleta, no hay chavos para dominio ni las primarias que están a cuarenta y pico de día. Realmente, vamos a tener, el país va a tener que decidir entre salud, comer y votar. O votar, ¿cuál va a ser la situación? Claro que no es votar, es democracia, es democracia, pero déjame decirte, tú sabes que la verdad, Yolanda, es que nadie sabe en Puerto Rico si hay o no el dinero, porque tú estás diciendo eso a base de lo que está diciendo la presidenta de la Comisión, pero sin embargo yo escuché al secretario de Hacienda recientemente decir que va a aparecer el dinero que él va a pagar. Así que la verdad es que tú y yo, todo Puerto Rico, no sabe lo que va a pasar en Puerto Rico porque esta administración lamentablemente no habla con claridad. La partida de los fondos para la Comisión Estatal fue aprobada en el pasado presupuesto, aquí el hecho ha sido como en todo, el manejo del dinero en efectivo. La votación tiene que manejarse como un servicio esencial, es parte de la democracia. Debe que desembolsarnos ya para ayer, desembolsarnos las papeletas. Pero ya Dominion tiene, casi todas las máquinas están en Puerto Rico, las papeletas ya se mandaron a hacer, así que en esa parte… Pero fue caprichoso, caprichoso pensar en papeletas electrónicas cuando el país está prácticamente en una crisis económica tan grande. ¿Era tan necesario o es que sencillamente la ausencia de funcionarios electorales para los dos partidos principales los obliga a meter al país en esa deuda? Mira, es un cuestionamiento muy válido. Yo estoy de acuerdo en que en los últimos años ya se han gastado entre varios presupuestos como 30 millones en este tema de la mecanización de escrutinio. Y tal vez, mira, cuando se comenzó a aprobar esto hace cuatro años atrás, debimos haberlo pensado, pero la realidad es que ya estaba asignado el dinero. Y me parece que Puerto Rico ya es el momento de modernizar su sistema electoral. Y yo me niego… Pero probablemente todavía va a ser el momento idóneo. Exacto, y además que yo me niego a decir que no a esto. Otra vez, sin saber en verdad si no hay ese dinero. Bueno, bueno. ¿Cómo lo sabremos? ¿Cómo lo sabremos pronto? ¿Cómo lo sabremos si no hay dinero? Lo sabremos pronto. Había el fin de semana con Tomás Rivera Chatz, caminando. Ajá. Él fue hoy a Noti1 y dijo que ya tenía su listado de senadores por acumulación por los que va a votar. No sabía. Y dijo, no voy a votar por Abel Nazario. ¿Y por quién más? ¿De verdad? No dijo tampoco, ¿pero usted va a votar por Abel Nazario? ¿Y por usted va a votar en… Yo no he hecho el ministro todavía, Alex. O sea que dentro de la posibilidad estaba Abel Nazario. A Abel le dijo, ¿qué tal? Bueno, tenemos 16 para el Senado por acumulación y yo estoy evaluando a ver a quién le doy el voto, pero definitivamente… ¿Usted va a votar por usted sola? Y si le pregunto si va a votar por Rivera Chatz, tampoco lo sabe yo. Bueno, yo te tengo que decir, yo te tengo que decir, a Tommy como presidente del Senado de Puerto Rico, lo conozco, sé la labor que ha hecho y de hecho yo quiero y tiene mi voto para ser el presidente del Senado nuevamente. Bueno, en el Partido Popular somos 10 candidatos, uno puede escoger por 6, ¿no? Para el Senado por acumulación. Somos un poco menos, ¿no? Mira, esté pendiente que este jueves vamos a sacar la encuesta de la Universidad del Turabo, específicamente la Unidad Estadística y Encuesta de la Universidad del Turabo, que evalúa los candidatos por acumulación del Partido Popular en Cámara y Senado. Ah, pues… Y yo vi su nombre ahí. ¿Está listo? ¿Por qué? ¿Por arriba o abajo? Bueno, ¿dónde está? Yo le digo… El miércoles. Ah, el miércoles, el miércoles. Ah, el miércoles. Bueno, bueno. Estoy pendiente, estoy pendiente. Pero sabemos que las encuestas son verdad, instrumentos de trabajo, nos dan un ánimo, pero seguimos adelante. Y en esta elección los números de los candidatos son menos importantes porque las papeletas son cuadradas y es más importante la foto, el nombre. Yo le digo a la gente, pues usted acuerde ese del Power. De verdad. No, que la gente evalúa el trabajo. Suena como aceite de abajo. La gente me conoce lo que yo estaba haciendo. O sea, usted le dice que se acuerde del Power. ¿Y usted le dice que se acuerde de qué? El trabajo que… Saben quién es el trabajo. Y el cinco. Bueno, gracias a los dos. Seguimos hablando. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de la industria puertorriqueña. Cómo está apoyando el gobierno de la industria puertorriqueña las compras a los empresarios de aquí. Venimos rápido con eso. No se nos vayan. ¡Pues два! Incambien. ¡Gracias! Cómo está apoyando el gobierno de la industria puertorriqueña las compras a los tiendiros